Cansamos la mano y decimos, amamos a la Madrecita Tierra, la vamos a defender, la vamos a hablar. Puro amor muchachos, puro amor, cantando, bailando, sintamos ese amor, venga. Venga mi amigo, venga, como dice, papá, papá, el mujeros, papá, papá, el mujeros. Papá, papá, el mujeros, papá, papá, el mujeros, papá, papá, el mujeros. Y los otros, los otros, los otros, los otros, los otros, el medio de la humanidad. La visita que va, llegando, vivos montados. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.